A ver, un salto, un salto, ¿cómo es? Hola, hola amigos, sean bienvenidos a este video. En esta ocasión nos encontramos en Cañar y vamos a realizar el juego de ¿Qué se siente? y el que se enoja mañana en el Inti Rain y pone la java de cerveza. Elige tu arma para el duelo. Aquí es para para el día de mañana saltar toda esta parte, acá van a estar saltando el Inti Rain. Bueno, bueno amigos, ¿qué tal? Saludos, me encuentro por acá con Yasmin y le saludo a su amigo de siempre, el Rain. Bueno, voy a comenzar yo con las preguntas, como dijo, ya saben el que pierde paga java de cerveza mañana para el Inti Rain, así que ya saben. A ver, Yasmin, te va la primera. Suave, no más, suave. Ya, voy a comenzar suave, ¿ya? A ver, Yasmin, ¿qué se siente? ¿Qué se siente que hagas live en Tik Tok y todos piensan que andas con uno que tiene 15 años? No, bueno. Lindo, porque yo también parezco de 15 años. Ya, dale. A ver. Raimi, ¿qué se siente haber querido amarrador y no haber podido? Se siente, bueno, se siente confundido porque no puedes dar amor a los dos. Y a la apara. A ver, va la otra para ti. A ver, a ver, a ver, Yasmin, ¿qué se siente tener 23 años, pero por tu estatura te digan que tienes apenas 15 años? Y a la apara. Nada, porque todavía soy una niña. A ver, ¿qué le digo, Yasmin? ¿Qué se siente que en el live le hagan que das mal porque le dicen que la tiene chiquita? Bueno, se siente, se siente, se siente feo porque no es verdad. Y a la apara. Humildemente, 5 centímetros de furia. A ver, Yasmin, ¿qué se siente que gracias a mí los otros colegas músicos, artistas te inviten para que vayas a bailar con ellos? ¿Qué se siente? Se siente lindo, pues. Me conocen más. Y yo salgo a la luz. Me hago famosa ya. ¿Qué se siente que le contraten solo por mí? Bueno. Solo por ti, pero o sea... No contratan solo por ti hoy. A tu tierra, bueno, sí. Los dos shows. Para verte a mí. Los dos shows por verte a ti. Y no le llevan porque ya no me fui. Ya siga, sí. A ver. Que todavía no me hiere yo. ¿Qué se siente tener tu amor lejos? Y que pases horas y horas para matar tu tristeza, pases horas y horas en el teléfono, en las noches. Eso sí me dolió. Se siente feo, pero... Así es de la moria. Que la hemos metido y tonta, ¿eh? Voy a llorar. Llora. Igual sin pierdes, ya. ¿Qué se siente que primero le hayan robado la cuna y ahora usted sea un robacunas? Ah, oye, sí me dolió. Nada. Es que dice que... Bueno, no se siente nada porque dice que para el amor no hay edades. Ni distancia. Ni distancia. A ver, otro. Ahí te va otro para ti. ¿Qué se siente... Ya me está doliendo ya. ¿Qué se siente que por andar bailando conmigo y por ser una chica alegre te dijeron que eres mi moza y dejaste de bailar conmigo por un tiempo? En ese momento no sentí nada porque yo no tenía sentido. No sabía lo que hacía todavía. Y como no era besar no me afecta en nada. ¿Qué se siente que su novia la encuentre con el DJ y usted sigue el dormido? No. Se peso la miense va a salir de secuestro. Ah, no se siente nada porque, o sea, estábamos en copas y quedamos durmiendo en la casa. ¿Qué se siente ir a jugar fútbol y llegar al show con toda la cara rayada y estar enojado conmigo? No he estado enojada pero se siente lindo. Hago las dos cosas que me gustan. ¿Qué se siente haber entrado a un restaurante y pensar que la chica quiere vacilar y total, estaba burlando porque su cara estaba pintada. Ah, se siente feo porque no sentí lo que me hicieron con el labial y yo todo hecho un galán entrando ahí al restaurante diciendo que la chica está coqueteando conmigo y total, estaba burlando de mi inocencia. A ver, otra pregunta para allá. ¿Es una que te hiera o una que no te hiera? A ver, vamos a ver. Ahora sí, muchachos, a ganar muchos dólares. A ver, ¿qué se siente que con nosotros eres así medio cargosa, medio así medio arrebatosa y cuando te robaron el teléfono solo quedaste chupo, parada? No, pues, es que esa es otra vuelta ya. Estaba con mis padres. Si hubiera estado solita, yo le pego ya. No, sí me sentí feo por fin. Guayaquil me han robado, me roban en cañera. Y fin, fin mi sueldo ya. ¿Qué se siente que en los eventos se tomen unas fotos con las bailarinas que con usted? Auch. A ver si me dolió. Bueno, pero no en todos los eventos, en algunos. A ver, a ver, ¿qué se siente que vengamos de los shows a la madrugada y que cuando estás durmiendo te haga despertar a las 5 de la mañana y te manden en bus a tu casa? ¿Qué se siente? Auch. Se siente feo porque no es cosa que yo vaya en el bus sino que yo quise ir, ¿no? Porque usted me iba mandando porque usted estaba durmiente y yo valoro mucho mi vida. Usted estaba así, ya que se dormía y yo era así, Jaime, maneje, Jaime, levanta. Mejor digo, mejor me voy en el bus porque yo sí valoro mi vida. ¿Qué se siente haber dado todo por alguien y que no le valoraba? Oye. Bueno, eso sí se siente feo. Se siente feo porque... Mi última pregunta. Se siente feo porque yo le di todo lo mejor de mí y siempre por cosas de la vida pues no pude no pude llevar la vida en paz. Quedamos a empates, ¿ya? Quedamos a empates. Ponemos mita, mita porque tú también no te enojaste ni yo me enojé. O sea, estamos ahí a mano. Yo me doy más que usted, que usted paga. Yo pongo la la tercera parte, ¿ya? Sí, la tercera parte. Claro, tú pones la cuarta parte nomás pues de las cervezas. El 1.2. Yo pongo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Creo que ninguno de los dos nos afectó nada de lo que nos dijimos porque no hemos tenido una conversación íntima para saber cosas fuertes y tampoco el Rémy se va a aguantar lo que yo le voy a decir. No, lo que pasa es que yo sí tengo preguntas fuertes pero soy mucho voltaje para ella, no me voy a aguantar. Bueno, amigos, ya saben, estimados amigos, suscríbanse al canal de Rémy TV. Sí.